Bueno, quiero agradecer a Carlitos Ramírez y a todos los muchachos que conforman la agrupación Centeno. Muchas gracias hermano por su presencia, por apoyar en esta oportunidad. Y gracias a todos los presentes también, a todos los amigos que hoy están aquí apoyando. A todos los presentes, a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias a todos los amigos, a la gente que hoy día pues se ha citado para apoyar a nuestro amigo Pérez Chiquijano. Ya está en el escenario la presencia del patrón de la cumbia, Carlos Ramírez. Y vamos a sentir internacional para el mejor de la cumbia peruana. La cumbia elegante, la cumbia internacional. Sí, me encanta, vamos a invitar a los amigos. Se pasa en la boca de Lucho Zambrano, se ha roto el brazo. Y ahora llega la noche y Amori se rompe el poto. Ya va de diagera, 10 a 0. Ya, vamos a bailar muchachos, vamos a bailar y vamos a colaborar. Buena Víctor. 10 a 0, vamos por goleada. Desde el viernes, estamos con eso, desde el viernes. Déjalo. Lo bueno, lo bueno es que a Amori no se le rompe nada porque para duro, lo más duro. Bueno, acollado. Se acollado en la campona de Chacaría. Ok, buenos amigos, amigas, señoras y señores. Vamos, vamos, muchachos. Vamos a continuar con la canción. Aquí está la presencia del patrón de la cumbia. ¡Golos, no, no, no! ¡Sí, dos, tres, tres! ¡A la gira, todo el mundo! ¡Suscríbete! 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 a los amigos que sigan pasando la levada señores voy a rogarles por favor a los amigos que se hacen los vivos los conchudos ante todo no traigan cerveza de otro lado si vamos a ayudar a un amigo hagámoslo bien pero déjense de conjudeces como van a traer cerveza de otro lado cuando se ayuda, se ayuda con cariño no se hace con maldad